buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy gracias a la colaboración de un suscriptor como es Pedro a que le mandamos un saludo y este pequeño aparatito vamos a hacer una medición real del par que tenemos en nuestro proyecto de acuario plantado para ello vamos a medir el par de este acuario de bajo requerimiento de 300 litros y también vamos a medir el de 75 Iwagumi y el 500 litros que son acuarios de altos requerimientos también cabe recordar como hemos dicho muchas veces en este canal que el par no realmente reproducible de acuario o acuario del mundo y también dejaré si recordáis hace mucho tiempo que hicimos una hoja de excel de cómo calcular el par teórico veremos lo mucho que se ajusta realmente esta experiencia lo que me ha sorprendido muchísimo pero digamos que por ejemplo esas plantas de bajo requerimiento editan un par de 8 y algo más es decir se trata de las plantas no editan y un poquito más para que hagan su fotosíntesis de manera sana saludable y las plantas crezcan y hagan su función dentro del ecosistema que es el acuario plantado para ello vamos a empezar con este acuario como veis y como veis nos da un par de 80 mida ahora mismo como veis 88 vale eso es un par que correspondería a plantas de altos requerimientos pero lo que realmente importa es debajo del agua que veis como baja bastante aquí 38 pero donde debemos de medir los proyectos es en la base para este caso es decir asegurarnos que estas anubias o esta chinodorus cuadran que tenemos aquí el par que tiene y a ver si me permite fijarlo aquí como veis nos da un par de 12 para las plantas de bajos requerimientos se necesita un par de 8 o algo más pues un par 10 11 12 sería lo adecuado porque estamos administrando lo que necesitan y un poquito más y además me ha sorprendido bastante como se ha aproximado esta medición a lo que yo estaba esperando la realidad es que esto a mí me llevó meses a ajustar con observación y con este aparatito pues sencillamente iría regulando la intensidad de la pantalla y sería mucho más fácil bien siguiente proyecto el Iwagumi 75 litros como veis un proyecto de altos requerimientos tenemos una chihiros w rgb2 al 70% y esta es tapizante cuba planta de altos requerimientos no es una planta de muy altos requerimientos que se necesita ya un par muy alto pero si estas plantas por definición necesitan un par de 65 70 pues a la vez un poquito más como decimos para que grecan y la prueba es como veis esta puede haber realizado correctamente evidentemente si lo voy a pedir aquí o primero venimos también hacia arriba como veis está al 70% un par muchísimo más alto que el anterior es una planta de muchísimas prestaciones estamos en casi 500 400 pero donde nos interesa es donde tenemos la tapizante que es la planta más exigente de este proyecto y aquí como veis en esta esquina no está de un par de 169 170 es muchísimo más de lo que necesita la planta incluso podríamos bajar la intensidad de la pantalla y aquí en este extremo como veis aquí a ver que no me interfiere a la mano tenemos un par de 90 por lo tanto tenemos todo lo que quita la planta y un poquito más e incluso me podría plantear con estas mediciones bajar un poquito la intensidad de esta pantalla y bien antes de pasar a medir 500 litros como veis tenemos 300 litros tenemos 35 veis no hay ninguna iluminación porque para no alterar las mediciones no he utilizado foco de iluminación para este vídeo pero lo que siempre digo en el canal y defendemos que los lúmenes litros no son reproducibles y los par sí evidentemente existe una excepción imaginará que el acuario 120 por 50 por 50 y voy a poner un ejemplo este acuario está en España y un canal que nos llevamos nosotros muy bien con él le mando un saludo y si alguien no lo conoce que se suscriba a su canal que es Guillermo de GBA Coscaping tiene en su salón en Chile otro acuario 120 por 50 por 50 igual que esas dimensiones si ambos tuviéramos la misma pantalla con las mismas dimensiones del acuario y el mismo tipo de proyecto en ese caso utilizar los lúmenes litro sí que nos podríamos ajustar bastante de un proyecto a otro y ser comparable porque el error que se comete tanto uno como el otro se anula de manera que son condiciones reproducibles pero lo más normal es que cada persona tengamos un acuario de unas dimensiones diferentes y un tipo de iluminación totalmente diferente de manera que los lúmenes litros no van a coincidir con lo que realmente es lo que tenemos que utilizar que es el par que eso sí lo realmente es reproducible y externalizable de manera que ese acuario puede tener 20 lúmenes litro este puede tener 30 el de salón puede tener 30 o 20 pero son proyectos totalmente diferentes pero como he visto se tiene un par de 10 o 12 este tiene un par de 100 el de salón ahora lo veremos y lo que se trata siempre es decir por ejemplo la planta x a la altura x independientemente del proyecto independientemente del tipo de iluminación si tú le das el par de 10 o 20 o 70 según el tipo de planta que sea el tipo de proyecto y en otro acuario del mundo como puede ser este tú le des a esa misma planta 10 20 o 70 eso es lo realmente reproducible y lo que nos va a hacer comprender los acuarios dar a cada planta lo que realmente necesita y que ajustemos la iluminación al tipo de proyecto de manera que no vamos a quitar muchísimos problemas a la hora de abonados a la hora de algas y sobre todo ajustar cada proyecto a lo que realmente necesita y sobre todo estamos generando conocimiento comprensión de lo que se hace y eso es lo que nos va a hacer mejorar muchísimo en el tema del acuario plantado y la iluminación y otra de las reflexiones que quería compartir aprovechando que tenemos el equipo por la buena de la habéis preguntado y aunque para mí también era de sentido común pero bueno hemos aprovechado para medir es si tanto os guste trabajar con lumen litro aunque ya sabéis lo que pienso o creáis como yo más en el tema del par respecto a todo el mundo es si conforme dimeamos nuestras pantallas eso es esa intensidad es lineal o no es decir si la pantalla 100% da x y la ponemos a 50% da la mitad para ello he medido esta pantalla en este acuario al 10 al 90 al 80 al 70% así proporcionalmente y os voy a dejar reflejados por ejemplo los luces que digamos que es la intensidad del lumen por metro cuadrado como el par y realmente si que son lineales si que hay una excepción a muy bajas intensidades pierde alguna intensidad pero podemos asumir que para la mayoría de los proyectos conforme bien miramos las pantallas a la baja podemos asumir que hay una reducción lineal tanto en par como en lumen litro y bien ahora vamos a medir el 500 litros también como veis hemos cambiado de equipo en el estudio tengo utilizado el sobremesa que tiene que utilizar el portátil por el tema de la longitud de cable decir que los he comprobado y daba exactamente lo mismo con un equipo que con el otro y vamos a proceder a hacer algunas medidas también decir que he bajado las pantallas al 50% antes de recibir el equipo más que nada por miedo a la futura factura de luz de todas formas esto haremos pronto un vídeo y como veis da un par de 423 pero es que conforme bajamos aquí entre media de ambas pantallas tenemos un par de 350 es decir incluso estando al 50% al tener dos pantallas que en su día las tuve que utilizar para dar la máxima cobertura debido a las dimensiones del proyecto existe un poquito de sinergia entre ambas pantallas a la hora de sumar el par si por ejemplo nos ponemos aquí que hay un poquito de sombra aquí entre la pelea y el pogostemon nos está dando un par de 100 como veis más que suficiente para estas plantas pero es que si me vengo aquí a esta zona de aquí la base aquí junto a la monte carlo tenemos un par de 175 es decir que podría incluso bajar más la iluminación pero es que si me vengo aquí a una de las zonas más sombrías a esta esquina del acuario como veis me está dando un par de a ver si se ajusta el lector 50 si por ejemplo me meto por aquí un poquito más entre medias aquí sí que debe de bajar a cero ya estamos dando a orillas pero para que veáis la cantidad de par que tiene este proyecto aquí por ejemplo encima de esta oráginia repens 180 es decir a la vista de estos datos me planteo incluso bajar mucho más la intensidad de las pantallas tanto porque no es necesario gastar tanto y además me ha sorprendido realmente incluso con lo que hicimos en su día el estudio teórico con lo que suministraba el fabricante con una pantalla al potencial que tiene este proyecto de iluminación con ambas pantallas trabajando a la vez aunque sea el 50% y bien ya para terminar este vídeo presentaros este proyecto decir que en el siguiente vídeo vamos a hacer un estudio de un diagrama o vamos a realizar un diagrama de par real sobre una iluminación nueva ya que los fabricantes normalmente no nos dan esos datos de par ya veremos si lo hago con uno o dos proyectos decir que a mí me ha encantado realizar este vídeo porque realmente yo de los vídeos que a mí me gustan de los que me siento nuevamente científico también entiendo que estos aparatos aunque muy útiles son difíciles para comprar para mucha gente porque valen mucho dinero pero yo confesar que me ha parecido muy práctico y lo voy a poner en favoritos para cuando consiga ahorrar pues hacerme con uno porque yo si le veo una cierta utilidad para mejorar los proyectos para comprender el acuario plantado para hacer mejores selecciones a la hora de colocar ciertas plantas ya os digo esa es mi forma de ser dicho todo esto espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios compartir el vídeo si alguien no está suscrito lo invito a suscribirse para que crezca este proyecto de canal y llegar a más gente ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar todos juntos en el tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!